Otra de las guerras que tiene lugar en estos años, en esta contemporaneidad, es la guerra comercial que se da entre China y Estados Unidos, que implica, si bien no hay un campo de batalla real en términos literales, sí implica ciertos movimientos financieros, políticos y demás que, de alguna manera, limitan la participación o la actividad entre ambos países. Concretamente, Biden recientemente está anunciando un decreto para restringir la inversión de su país en la industria de la defensa de China. Revelaron que, de llevarse a cabo, la medida intensificará aún más lo que Pekín califica como diplomacia coercitiva. Claro, es ejercer justamente un poder para limitar a un rival. El objetivo de Biden es ir en contra de la industria tecnológica de China porque, bueno, acusan que podría ser la puerta de espionajes, de diferentes manipulaciones en el plano digital y virtual. De acuerdo a lo que se consultó, la orden ejecutiva busca evitar que China obtenga una ventaja militar en ciertas tecnologías y se dará a conocer a mediados de este verano. También señalarán que la reciente cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima tuvo también la posibilidad de abrir claros avances con respecto a esta cuestión. Las tensiones entre China y Estados Unidos van en aumento a medida que compiten por el dominio en áreas tecnológicas clave como semiconductores, por ejemplo. Washington también ha instado a sus aliados a frenar las exportaciones de tecnología a China.